Buenas tardes, buenas tardes para todos. 5 de la tarde y 18 minutos, ¿no? Ya pasó el director, que entramos y 18. Señores, los títulos, buenas tardes para todos. ¿Buenos va? Los momentos del día, lo que está pasando en Argentina hoy. ¿Buenos va? Inflación, anuncian precios sugeridos, precios cuidados, o cuando vas a la góndola, precios descuidados. El gobierno va a anunciar hoy, como siempre, cada algunos días o semanas, hay un presidente, el que sea, con algún ministro de Economía, con algún secretario de Comercio o de algún otro carro, que anuncia un control de precios que nunca va a tener lugar. Pero queda bien, y nosotros lo ponemos en los títulos, y hay que poner algo, ¿vieron? Anuncian precios sugeridos. Señores, señores, Santi Maraté, la deuda, lo discutíamos recién con Ciudad Fernández Barrios, la deuda pública total de la Argentina es de... Más de 353.000 millones de dólares. Escucharon toda la del fondo y el resto, incluyendo lo que debe Yul Despensas. Todo. La deuda pública total de la Argentina es de... Tema 3 de la tarde, Silvina Luna, nominada en el Hotel de los Famosos. ¿Eh? ¿No vieron ayer la competencia del gol? Sí. Fue muy difícil. ¿Era más culosano o era ella? Ganó. Che, me gusta el... No voy a chocarte, porque me voy a decir... Me gusta el personaje de Canija, de Alex. Ese es espectacular. No, porque una cosa es el personaje, y otra que el tipo lo banca, el emperador, el personaje. Totalmente. Aparte, ayer ganó, lo banca. Viste que ayer ganó. Ganó, me encantó. ¿Por qué idolatramos a este chico todavía en la televisión? ¿Por qué lo idolatramos? ¿No lo querés? ¿A quién? A Alex Anilla. No, no le doy la tramo, me gustó. Es gran, no. Es gran competencia. A mí no me gustó. Es gran, yo soy exitista, hablo bien del que le va bien, hablo mal del que le va mal. Soy exitista. Pero no, hay gente que piensa que es un genio, imagínate. Hablo con el diario del lunes. Es gracioso. Cuando perdió la competencia, hablaste mal. Ayer ganó la competencia, estás hablando bien. Y mañana me da mal. Hoy estamos en contra de Silvina Luna porque fue nominada. Porque perdió. Si Silvina Luna zafa, estamos con Silvina Luna. Se faltó el respeto a la conductora y un montón de mujeres. Ahí están las imágenes. Pero la verdad, bien interesante estos personajes. Impresionante. Van a decir, lo dicen porque están en el 13. Impresionante la edición. Sí. La calidad de imagen. Increíble. Hay una parte que ahora vamos a poner, que hubo un debate entre Leo García. Sí. Y Marquizango. Sí, tremendo. El tema de la sexualidad, que se dice, que no se dice. Sí, ¿quién empezó? Muy interesante. No, y el dolor. El dolor. ¿Eh? El dolor. Sí, pero él puede decir algo. El dolor y el trauma. Martín es un personaje que da... Sí. Martín es espectacular. Es el 13 de aquel GH. Chicos, ya está el ganador. El que no levanta la cabeza es el que gana. Y en este caso el Pato Balbán, que no se mete ningún despelote. Ah, el Obanco Balbán. Tranquilo. El Pato de Pasito. No va a fenómenos. Despacito va a saber cómo se queda con todo. Hay varios candidatos. Acordate. Hay varios candidatos. Es muy prematuro hablar de ganadores. Es prematuro. Totalmente. Acaba de empezar. Va a ganar el que más tranquilo vaya. Me gusta mucho, me gusta mucho este formato. No, pero está muy bueno. Muy bueno. ¿Votar el resto del mundo? Sí. Alex, pero Alex la va a pelear, pero no va a ganar. ¿Cuándo sé yo quiero votar el escarista? ¿Cuándo se vota? No, no votamos. No vota la gente nunca. Se eliminan entre ellos. No podemos. No, no vas a votar. Quiero votar el escarista. La final a lo mejor se puede votar. No se sabe todavía. Pero por ahora se eliminan entre ellos. A mí me debo decir... Ahí está, mirá, ahí está Leo García. En este momento ese patrullante no es Leo García. Justo no era. Justo no era Leo García. No, no, justo no. Era un buen paisaje. Milita Bora en una nota, digo, en un tono mucho más divertida de sí misma. Sí, totalmente. No es la Milita. Yo estuve con ella en el bailando y todo. Ella no lo disfrutaba, ahora lo disfruta. Está muy parecida a Teresa Parodio. Nominada también Milita. Totalmente. Nominada el primer día. Totalmente. Autonominada. Son dos las nominadas que hay hasta el momento. Falta un tercer nominado. Y ahora viene el chino cada uno en su lugar. Sí, muy bien. El chino debe ser el mejor presentador que hay para un juego, ¿no? Sí. Y lo espléndida que es Pampita cuando ingresa al hotel, ¿viste? Cuando le hacen las imágenes de ella ingresando al hotel. Porque ayer hicieron este juego que estamos viendo ahora de fondo en pantalla, que en una ruleta tenían varias consignas y tenían que pararse, tirar la ruleta y contar lo que estaban... Y otra cosa, perdón, yo entendí. Ella dejó al Chanchesteves, ¿no? Sí. ¿Cómo? No sé quién le dijo. Ah, sí, sí, le rompió el corazón, dijo. Se puso a llorar y todo. Lo bien que hizo. ¿Sabés qué? Esa pareja es espectacular. ¿Cómo bien que hizo? Lo bien que hizo. No sé cómo le dijo a Chanchi. Es un divino. Poné lo de Leo García y atención, presten mucha atención a lo que pasa. Dale. Escuchen. ¿Cómo está abajo? Es tremendo ese. ¿Borochas o rubias? ¿Cómo que no? No importa el color. Es un pal de color. Lo que importa son las tetas. No, no importa nada. Me incomoda mucho este tema. Que se hagan tanta pregunta por la sexualidad. Es algo que hoy me molestó mucho, obviamente, todo el día. Que si yo soy homosexual, él me tiene que coger o ese tipo de cosas. Yo me sentí ofendido cuando me dijiste que me querías coj**a. No está bueno eso. ¿Es un chiste? No, fue un chiste. Me sentí muy tocado con lo que me dijo. Mi sexualidad me representa en algún punto. Y eso retomó un trauma que yo vengo acarreando de chico. Está bien, te pido disculpas si es así. Sí, es necesario que pidas disculpas y que no hagas más chiste este sexo con los demás. Dale, tranquilo, igual. No preguntes. Igual tu chiste. Me parece que es algo que tenés que superar. Le pido disculpas y se las repito las disculpas. Pero le veo la cara y está totalmente enojado. ¿Sacarlo de hecho? ¿Estás bien? Sí. ¡Cállalo, famosos! Ok. ¿Cómo miramos a Pampito? ¿Por qué fue? Sí, no, porque estaba consultando un tema que yo no lo vi al aire y eso me lo comentaron desde la producción del programa. El momento por el cual se enoja Leo García, que me parece que no se vio al aire, que fue que Martín se mete en la cama de Leo García y le dicen chiste que quería tener sexo con él. ¿Pero por qué le hace ese chiste Martín Saigüe? Porque a Leo García primero le había dicho, me gusta Martín. Y entonces acá está el debate. ¿Quién tiene la culpa? Que Leo García le haya dicho a un heterosexual que, digo, me gusta un heterosexual o el chiste que le hizo Martín a un... Sacá la cuestión de dos hombres para que no quede ahí. Bueno, pero si uno le dice a otro, me gusta y es un chiste, el otro se puede ofender. Pero Leo García es el que pone la sexualidad. No, a mí me parece que... Él es el que trae la sexualidad. No, pero me parece que tiene razón en lo fe. A ver... Si en vez de ser la cama de Leo era la cama de Silvina Luna, hoy directamente estamos cancelando, Martín. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿por qué Leo García no tiene el mismo derecho a decir quién se acuesta en su cama? Pero Leo García le había dicho que le gustaba. Y él me gusta y otra cosa es que se acuesta. Bueno, pero con más razón. Son lo que dice Jules. Si dice eso en la cama de Silvina Luna, ¿qué hubiéramos dicho? No, si antes Silvina Luna le dijo me gusta Martín. Y depende. Perdón, perdón. Si Silvina Luna le dice que le gusta y Martín le gusta a Silvina va y se mete en la cama, bueno, ¿se ha formado una pareja? Ahora... No, 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 no. No, querido, ¿cómo se forma una pareja? Es un reality. ¿Estás al borde de la cosa o qué se forma una pareja? No, pero pará, pará, no, 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 pero él no le está. No, 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 estamos mezclando todo. No, no, no. Él no lo está acusando de que se le metió en la cama. Del chiste que le dijo. No de que se le metió en la cama. Lo tomó como bullying. Lo tomó como bullying. Si ya no se consigue en lo que está mal y si lo hace con Leo García, ¿no? Eso es lo que plantea a Gaby. ¿Leo García no puede decir quién se mete en su cama? Pero Leo García no puede decir quién se mete en su cama. No puede decir quién se mete en su cama. Gaby, a ver, si nos vamos todos de viaje, yo me meto en tu cama porque discutimos esto un día en el aire. Vos no lo vas a tomar en serio. No, pero no. Es exactamente lo que se hace. No, pero ahí tiene razón él. Perdón, ¿puedo decir algo, Fabián? Sí. Me dejá decir algo. Por favor. Leo García le dijo que me gustás, le dijo a Martín. Buenísimo. Y Martín podría haber dicho, ah, bueno. No, después va y le hace un chiste y se mete en la cama. No estamos hablando de que Leo se ofendió porque se metió en la cama. Es porque le dijo, te quiero, la palabra que dijo Martín. Se tiró en la cama y le dijo, voy a tener sexo. Bueno. Fue un chiste, fue un segundo. Es un chiste entre dos varones. Está bien. No, no, no. 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 No, no, no te entiendo. Y Martín. Y después decís otra. ¿Cómo? ¿Puedo explicar? Martín estuvo mal porque Leo le hizo, le dijo, me gustás. Martín sabe que es el... Leo García tiene derecho de decir lo que se le canta. Y Martín va y se la sigue. ¿Para qué se la sigue? Perdón. ¿Y Martín no se puede sentir incómodo? Porque le dice, me gustás. Pero no fue lo que pasó. No, no. Por decir, me gustás. Martín no se puede sentir incómodo. No. 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 Y te lo dijo. Chicos, no toques si no vas a comprar. Si vos sabés que... Vos decís que Martín respirició. Sí, te va a dar. No, no. Para mí ese es el tema. Voy a decir algo. Es el otro tema. Voy a decir algo fuerte. Para mí, Leo García se quedó caliente porque Martín no accedió. No accedió. Para nada. Y por eso se enojó. Quedó como... No. 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 Pero lo que pasa es que lo injusto que tiene Leo García es que le mete una cuestión de sexualidad y de bullying a Martín, que me parece que Martín no tuvo la intención. No, para nada. Y no eso tuvo la intención. Y no está jugando. Y le pidió disculpas y no se las aceptó. Se las aceptó de una manera medio ahí. Le tomó el pelo. ¿Qué quiere decir algo? ¿Tenés el tape de la parte que están todos en el living? Pues yo vi esa parte. Claro. Ahí es donde... Tenés eso, búscalo. Pero no es en la mesa, ¿eh? En el momento previo. Este es el desenlace. Es cuando tiran la ruleta. Que él le dice que no está Martín. Porque a Leo García le sale, creo, si no me equivoco, la palabra deseo. Entonces, ¿qué deseas? Sí, le salían casi todos deseos. Eh, bueno. Pero, chicos, igual sí, me parece que nos estamos quedando en lo liviano. Obvio. Que hay algo... Trabajamos en televisión. No, yo... Siempre nos quedamos con lo liviano. Yo voy a hacer un paréntesis, ya que estamos en la televisión y puedo... Claro. Decir algo disruptivo. No nos podemos cambiar de lugar porque no la veo a Cintia con los rulos. Es que es duro. Ah, bueno. Es un lugar vacío. Digo algo, están en contra. Me siento acá. Por favor, por favor. Sentate de lugar. Gracias. Fabián, ¿te molestaría? Sí, terrible. Sentate acá. Perfecto. Dale. Gracias. Gracias, perfecto. No, no la veía más a mi compañera. Mirá cómo va trepando, mirá cómo va trepando. Se fue al lado del conductor. Uy, me quedé abajo. Ibas a decir algo profundo. Decía, sí, iba a decir algo profundo. Algo traumático le ha pasado a Leo en su vida en que esto que empezó como un chiste terminó siendo algo muy serio. Como muchas veces empiezan las cargadas. Las cargadas empiezan con un pocito así de verdad y después vos ahí abriste la grieta ¿Cuál es la diferencia entre una cargada y que te moleste y una frontera muy chiquitita? Muy chiquitita. Para mí es actin. Muy chiquitita. Es actin de quien. También lo voy a ser. Leo, Leo, sin duda. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo con Cintia. Sí, porque, a ver, sabemos que Martín es, lo dice, él es heterosexual, entonces es como que, a ver, decirle te deseo, también es ir a buscar y después... Perdón, definir, vamos a hacer una aclaración. No definimos más el género de alguien. Bueno, pero Martín lo dice. Sí, sí, lo dice. Problema de él. Martín lo dijo. Problema de él. Bueno, pero justamente... Bueno, pero estamos reflejando algo que se pasa públicamente, se lo dice públicamente. No definamos el género, Cintia. Martín es Martín. Leo, perdón, Leo se sintió que fue algo que se sintió. Pero para explicar lo que quiero explicar lo que tengo que definir. Pero puede ser... Sí, tenés razón. Pero tratemos de explicarlo por términos. Pero es que el problema, claro, no es que si le gusta o no le gusta por el género. Pero no es que no le gusta por el género. El problema es, si vos histeriqueás con alguien o estás todo el tiempo preguntando, Che, ¿a vos quién te gusta? Che, ¿a quién le darías? Y tal está bueno, y tal no sé qué. Le preguntan a Leo, si me gusta este. No tendría que haber habido inconveniente hasta que se le metió en la cama. Exacto. Si eso estuvo, no se le metió en la cama. Exacto, en un reality. Se le tiró encima. Pero nadie lo vio eso. Es un chico. Solamente lo viste vos eso. ¿O te lo contaron? No salió a la cama. Lo cuenta Leo García, chicos, está buscándola ahí. Dijo, se metió en mi cama. No, lo contó Leo García. Yo lo escuché. Se metió en mi cama. Y él lo minimiza diciendo, se le tiró en la cama. Se metió en la cama y dijo, te quiero... Bueno, vamos. Esto es la culpa. La tiene Martín, sin lugar a dudas. Pero vos tampoco viste cuando firman una ley en el Congreso y crees que la ley se... No, bueno. Es un reality. Si vamos a dar cada cosa. Es un reality. La culpa la tiene Martín. Se bañan todos, se te vayan. ¿Vos le crees a tu mujer cuando te traes tickets al supermercado? ¿Qué dice Martín? Y duda del reality. ¿De qué te quejas, Fabián? Silvia, repito lo que dije al principio. No lo vi. No. Silvia. Yo tampoco vi a San Martín cruzando los años. No se me da la vuelta. ¿Alguna de viste un dinosaurio? ¿Alguna de viste un dinosaurio? No, pero crees y suena sin parque. No, está bien. ¿Vivo? Deja. Obvio. Deja. ¿Vivo? Tenés, dale. Mirá, este es el momento en la ruleta donde Leo García hace el planteo. Mirá. ¡Hola, García! El nombre de los colores. Deseo, ¿cuál es? Es pasarla bien todo el tiempo. ¿Y el deseo, carnal? Bueno, me gusta Martín. Él es muy sexual, se mete en la cama de cada uno, pero no en la mía, porque me tiene miedo. Él tiene una actitud de querer agradar todo el tiempo y de seducir todo el tiempo. Me dijo que me quería hacer el amor una noche. Vale, me cae muy bien. Pero una cosa es que me digas que te debes acostar conmigo a que te caiga bien. No, yo hago mucho chiste con eso, pero es chiste, siempre es chiste. Pero fue en chiste. Y más, no registro el momento puntual porque fue como muy a la ligera. Sería una mala palabra lo que me dijo. No, sigo. Pero no te voy a nominar, ¿eh? Por ahora pienso así. Veremos cómo se desarrolla esta relación con el tiempo. Ya hay una llama ahí que dejaste encendida, ahora se te cargo. Me cae súper bien, sé que se fue de boca y se metió en River. Ahora sí. Dos temas más. Dice, no te voy a nominar ahora, pero no, no le dimos crédito a Pampita, que es la que arma el lío. Esa fue la que... Muy bien, que era función del conductor. Hijo, derecho viejo. Armar lío. Leo García. Muy bien, Pampita. Leo García le pide a Sideway, no hablemos, ¿por qué se pregunta tanto de sexualidad o de sexo acá? Que se lo diga a la conductora si es tan guapo Leo García. Pero estaba en la ruleta. Y además, Leo García, en este TED que acabamos de ver, no me había dado cuenta, él le dice, en mi cama no se mete. Entonces, ¿en qué quedamos? Te estás llamando. Querés que se meta en la cama, no querés que se meta en la cama. Pero entonces, lo vuelvo a decir, la culpa es de Martín. Leo le está diciendo, me gustás, me gustaría que te metas en mi cama. Va Martín, se mete en la cama, le dice, te quiero hacer el amor y después se ofende. Pero le hace un chiste. Ah, le hace un chiste. Pero que se ofende a Leo García. ¿Cuántas veces has hecho chistes? No, no, se ofendió Martín, se ofendió Leo. Pero ¿cuántas veces has hecho chistes? Y bueno, a ver, Rulo. Y se ofendió esta marca. Qué difícil está. Tema, no es para chistes. Ah, yo tengo la culpa. No nos entendemos y la culpa la tengo yo. Es la milita. ¿Cuántas veces has hecho ese tipo de chistes? ¿Cuál? Que no te hagas el santo. Un tonto. No, bueno, y sí. ¿Cuál chiste? Mi mujer no me deja hacer esos chistes. ¿Cuál chiste? Ese tipo de... Y los chistes de, y bueno, sí, te quiero dar y esto y lo otro. Sí. Pero a un varón no. Nosotros, varones, vamos a decir a una señorita, ay, ¿sabés qué? Vení, te quiero dar y esto. ¿Cómo estás diciendo? No, no, no. Si es feminista, te pego un bife. ¿Pero dónde? ¿En qué contexto? Pero es lo que dijimos al principio. Pero estamos diciendo... Si esto le pasaba a una chica, se le mete Martín Sago en la cama, hoy Martín Sago está afuera en reality. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está acuerdenado viviendo en Salamay. ¿Por qué? ¿Si le gusta? Si la mujer hubiese dicho... Si la mujer le hubiera dicho, vení... Eso. ¿Qué pasaba? Eso es otro tema. Eso es lo que yo dije al principio del programa. Si le hubiese dicho a Silvira Luna, me gusta Martín. A ver, para Cintia estuvo en un reality así. ¿Sí? ¿Qué quilombo? ¿Hay camas frí? Sí, 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 obvio. Upa. ¿Pero cómo camas frí? Upa. Claro, upa, bien. Upa. No, pero hay... No, no me pasó a mí, pero sí, hay... Carmela Bárbaro estaría dispuesta a que la llamen a un reality, parece. Bueno, no, 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 pero se hacía perdiendo el tiempo, Marín. ¿Cuánto cobra por dejarme entrar? No, pero a ver, pasó en todos los realities de todos los... Por ejemplo, en todos, en todos, en todos, en todos. Hay realities justamente de fiestas y hasta de orgía, te he dicho. Sí, perdón. ¿En dónde? Sí, chicos, hay uno en... Creo que es en MTV. Ah, ah, vos decís... Afuera, sí. Ah, sí. Sí, no, de Marín, muy bien, sí. No, de Acapulco, llores. Chicos, acá pasó. No estoy diciendo que me pasó a mí, pero sí, acá pasó. A mí no me sacan de la cabeza. Pará, el encierro genera... Sí, te gusta cualquiera. Sí, sí, depende, a los hombres, sí, 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 sí. Esa fue la voz brutal de la verdad del tema de Carmela. ¿Estás bien hoy, Carmela? ¿Estás bien, Carmela? Carmela. Ah, ¿cómo te gusta cualquiera? Sí, en serio, una semana, sí, dos semanas después ya. Vos decís que salgo y termina con García. Pero ya está. Pero, Carmela, perdón, ¿no se lo habías dicho vos a Rulo algo? Al principio, cuando empezamos con Momento D, si pasaban tantos días, que te empezaba a buscar... No, no, Rulo le hizo un planteo a la primera nota. Sí, en la primera nota, ¿quién fue? A Mariana Martínez. Sí, a Mariana Martínez. Ay, ahí, no se tiene. Y ya empezás a dudar. O sea, vos en un reality... No, yo esto es algo para cualquier lado. Patio para... Juego soy para los dos equipos. Che, tan básicos. ¿Cuánto pueden aguantar sin... ¿Y cómo se hace sin las cámaras? Sí, yo voy como seis meses. ¿Cómo se hace con cámaras, sin cámaras? ¿Qué estamos, Marzo? Fuera de un reality. Sí, no, la revida real. Yo voy dos años. Yo voy dos años. Seis meses, siete. La verdad que no sé, más o menos, ponele. ¿De cuánto era la inflación la última vez? No. Es el próximo tema que viene. Yo para enganchar un tema con otro. Estaba en un 2%. O, hace mucho. Sí. Bueno, para estar lo de Chanchi Esteves, porque fue un momento emotivo, toda la parte que vi yo, es un momento emotivo, porque ella, su ex, pasa a hablar. Sí. Y no me acuerdo si lo hace sola o le preguntan. Lo manda, dice, lo cortó ella. Creo que tiene que ver con lo que le salió, si no me equivoco. Como a Leo le salió Deseo, no me acuerdo qué le salió a Sabrina. A Alicia me cortó Deseo. Y ahí blanquea la situación de dolor. Ahora se emociona. Pero ella también se emociona. Los dos se largan a llorar. Sí. ¿Y vos tenés pareja afuera? No. O sea, que te quiero preguntar algo sobre el deseo, porque tenés expareja acá adentro, ¿no? Sí. ¿Fueron pareja ustedes? Sí. Un pato y cuarto, ¿no? Maxi es muy importante en mi vida. Es, fue y será una persona muy importante en mi vida. ¿Alguno de los dos quedó con el corazón roto? No, pero no quiero hablar de esto. Ay, mi amor, emociones. Porque yo lo requiero a él y yo sí, yo siento que le rompí el corazón y me dio más culpa. Los dos lo sentimos muy mal. Nos pude contar de las lágrimas y fue rarísimo. Y cuando lo vi a él que se emocionó, peor. No, lo que pasa es que yo la quiero mucho. También soy un tipo que me emociona. Hubo una declaración que hiciste vos a la que hay que tenerle cuidado, ¿eh? No, porque dijiste, si me pide un órgano, se lo doy. Te puedo pedir un órgano sexual. Bien, Muscari, bien. Brillante, Muscari, como siempre. Yo creo que hay muchas chances de que ellos vuelvan, que tengan algo adentro del hotel de los famosos. Yo voy a hacer un comentario, pero me imagino que me van a hacer una repregunta, entonces no lo voy a hacer. A ver, sí, 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 sí. Lo hiciste para eso. Se lo anuncia, usted lo tiene. Qué huevos el chanchi este de vez de aceptar en público que una mujer lo dejó. No es de... El hombre es cagón. Ese comentario es... El hombre es cagón. Qué machista te diría. Sí, exacto. ¿Pero por qué? Porque el hombre... Porque el hombre... El hombre no llora. Y entonces la pregunta de Fabián. El hombre... Muy bien el chanchi. Igual no sé si la sé. El hombre es cagón, el hombre no quiere aparecer en público que una mujer lo dejó. Es que ella no le da opción, dijo sí. Porque eso es un concepto... La verdad que para que lo sepa no le gusta nadie. Igual él no reconoció nada, ella dijo, le rompí corazón. Ella no le da opción. Preguntáselo, Carmela, dale, pregúntale. La pregunta, Fabián, entonces, es ¿te rompieron el corazón? ¿Te dejaron? No. Pero siempre me puede pasar. Pero te dejaron. Pero no te rompieron el corazón. El corazón, bueno, sí, pero no, no me dejaron. No, tú imaginamos que iban a hacer esa pregunta. Espera, ahora, volví a decir. Yo no estuve en el reality. Decidió en ese tono que me encanta. Yo no estuve en el reality. Sí. Decílo otra vez que me encanta. ¿Querías aclarar algo de la inflación? No, no, no. No, pero te rompieron el corazón. Que no lo reconozcas, es parte de tu machismo. Pero siempre. Tenés que reconocerlo. ¿Y a qué mujer, a qué hombre? ¿Te acabas de decir que no? ¿Quién? ¿Quién hombre? Dijiste que sí. No, dijiste no. Siempre. Dijiste no. Primero que no. Dentro de una relación, inclusive, hay momentos buenos y malos en todas las relaciones. Ah, no. Ah, no. No, pero no, nada, es un momento malo. Chocolate. ¿Cuántos años de casada tenés? Tres. ¿Y antes? Cator, tres, doce. ¿Y antes? Antes, once. Bueno, y no te pasó. Perdón, ¿cuántas veces te casé? No, no me casé nunca. Sí, ya. Bueno, pero nos pongamos que te hubieses casado una vez. ¿Vas por la quinta temporada? Segundo. ¿Cómo? Como si dijiste que antes no me dan las cuentas. ¿Cuántas administraciones tuviste? Hablamos de doce, doce y tres. No, sí, dos. No dan las cuentas. No, no, no. No te dan las cuentas. Mirta Legrán diría a esta altura no dan las cuentas. Yo soy tan mala para las matemáticas. Muy bien. Vamos a seguir mañana con todo esto. Villa Ballester pasó lo que no tiene que pasar y después pasó lo que transita casi el milagro porque van a ver un conductor de un Fiat Rojo atropella a dos chicos en bicicleta, ¿no, Gastón? Sí, se dio la fuga y una persona, compromiso ciudadano, se subió a la moto y lo persiguió. Mira, que es un Rappi. Es un Rappi. Cuando vean los videos. Es un delivery. Un delivery. Esto es, y no lo digo en chiste, Rappi TV. ¿Y por qué? Y digo, a ver, el conductor que se profugó en un momento frena porque sabía que el delivery lo iba a seguir hasta donde sea. Claro. Él dijo, estoy dispuesto a seguirlo hasta abajo de la cama. Si pongamos los videos porque ya vamos a hablar con Leo, que es el que grabó todo. Sí. ¿Qué está ahí? Leo, ¿cómo te va? ¿A la nota? A ver, dale, dale, dale. Ponelo bien. A ver, 8, 6, 6, 5. Chocó a dos pibes en bicicleta. ¡Tribado, fígado! ¡Tirato, vi! ¡Tirato, vi, acotado! ¿Cómo? No, no, señora. Usted no se tiene que dar a la fuga, su marido tampoco. ¿Cómo van a chocar pibes? No, 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 no. ¿No hablan mías? A cinco cuadras. A cinco cuadras frenaron. A cinco cuadras. Mirá, yo te tengo grabado, los chocó te van a los pibes. El otro está tirado allá afuera. No sé, papeles, papeles. Papeles, papeles, papeles al chico. No se puede dar a la fuga. No, se dieron a la fuga. Porque yo le toqué bocina, los chicos también le dijeron que pare. No, 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 señora. No, señora. Usted tiene que mirar para adelante. Estaban en la esquina, estaban en la esquina. Estaban en la esquina los chicos, ustedes no lo vieron. Ustedes tienen que mirar para los dos lados cuando cruzan. Papeles, papeles. No, pero no se puede dar a la fuga tampoco. Se dieron a la fuga. Se dieron a la fuga. Y porque te vengo a cortar yo, por eso. Te vengo a cortar yo en la moto. Porque si no, se daban a la fuga. No frenaron cuando yo le dije, cuando los otros coches le dijeron nada. Sacale foto. Grabá la patente. No, grabá la patente. Se dieron a la fuga, chocaron a unos chicos con moto, con una bici. Y se dieron a la fuga. Con criatura en todo encima. Encima tenés criatura y todo, hermano. Y sí, justamente por eso. Y se dieron a la fuga por eso. Bueno, hay dos cuestiones acá. O tres que persiguieron y los lograron detener. Que se iban. Que grabaron todo. Y la discusión, por eso quisimos ponerla completa. Porque, ¿ustedes se dieron cuenta que hay una beba, no? Una beba no, no la vi. Pero vi un chiquito. Poné la imagen, adelantala, diré. Ah, está. Por eso, no sé. Pero... Vean, hay un chiquito. Adelante. Hay un bebé o una beba. No sé por qué yo digo beba, porque cuando lo vi antes me pareció que era una beba. Las llevan adelante, eso no lo vi. Las llevan adelante. Eso también está mal. Está mal. Hay un nene atrás, que lo que corresponde, hay una beba. ¿Vieron lo de blanco? Es un bebé. Claro. Encima eso. Atropelló a dos personas en bicicleta, se dio a la fuga, con un bebé delante, y la mujer lo discute. Que ya es el tercer problema de eso. Sí, sí, hablame bien, le dice la mujer. Claro, flaca, acaban de atropellar a dos ciclistas y se rajaron. Y le dice, venís con chicos. Claro, por eso, como que no frenamos porque venimos con chicos. No tiene absolutamente nada que ver. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Leo, que grabó todo. Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, lo felicito, te felicito a todos. ¿Cómo fue? Gracias. ¿La primera vez que lo hacés? ¿Te indignaste? ¿Qué pasó? Y te digo la verdad, la primera vez que lo hago no es, pero ya viene hace rato que ya pasa esto seguido, chocan a chicos, chocan motociclistas. Nosotros que estamos todo el día en la calle, corremos peligro siempre. Y vos ves estado exacto, es así y querés actuar. O sea, ¿ya lo hiciste otra vez o dijiste el día que pase y puedo lo grabo todo para que no vaya a pasar? No. Sí, ya lo hice varias veces. Ya lo hice varias veces. Cuando pasa esto, querés ayudar a la persona herida y tratá que, en un momento capaz discutís, pero tratá de ayudarlo que sea todo tranquilo. ¿Es una consigna entre todos ustedes un poco ayudar a la ciudadanía de esta manera, Leo? Sí, la verdad que sí, porque te digo que somos como 40, 50 chicos acá en Ballester, que somos de una empresa de reparto. Y nos ayudamos entre todos, nos mandamos ubicaciones, nos cuidamos de los chorros, porque la zona es jodida. Claro. Claro, ustedes también por el riesgo. Vamos a hablar de Villa Ballester, ¿no? De Villa Ballester. Claro, ustedes tienen un riesgo porque más de una vez lo deben apurar con la mercadería o porque llevan dinero. O la moto. O la moto. O por la moto, claro. Sí, sí, sí. ¿Tenés igual la espalda que lo veo ahí atrás a Raider Man? Sí, mi compañero youtuber, sí. ¡Ah, eh! Estamos todos los días en la calle y... ¿La policía nunca apareció, Leo? Es terrible. ¿Pero para qué youtuber tienen el casco puesto en televisión? ¿Han le han hecho un vídeo al baño? Sí, sí, sí. ¿Y tuve era anónimo? Llamaron a la policía, pero pasaron 15, 20 minutos que yo estaba discutiendo con esa persona, nunca apareció hasta que llegaron, bueno, después los chicos y tratamos de sacarle los datos. La persona esta no quería dar datos. No, eso te escuchamos, que inclusive te debatieron, te discutieron. Pará, tu compañero tiene la cámara en el casco, por eso la tiene puesta, ahora me doy cuenta. Sí, sí, sí. ¿Está filmando lo que estamos haciendo? Ahí está. Sí, sí, claro. Tengo un canal donde subo mucho contenido de esto. Fuimos a buscar ladrones una vez, muchos choques, tuvimos que ir a correr gente. Hay cosas que no se pueden subir a YouTube y hay cosas que sí. ¿Cómo te llamás? Alexis me llama. Alexis, si ustedes este material lo entran a los canales, a la policía, lo suben a redes, ¿qué hacen? Yo lo subo a mi canal, por ahora nunca un canal me pidió ningún material, no tenía problema. Hasta ahora. Pero sí, hasta ahora. ¿Y no te pasó que la justicia te... Tengo uno de los videos más virales que... ¿Cómo? No, no, termina, contá, contá, contá. Que tengo uno de los videos más virales que justamente el título dice vamos a buscar a los chorros, donde a un compañero le robaron el celular y fuimos todos a la última ubicación del celular, porque tenemos un grupo de pedidos ya donde tiramos la última ubicación para ver dónde estamos, para ver si te robaron el celular, sabemos a dónde apagaron el celular más o menos y tratar de encontrar. Y muchas veces tuvimos éxito. ¡Qué bueno! O sea, ustedes se autoprotegen, se autocuidan. Sí, 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 nos cuidamos entre todos. Cuando no te cuidan, no te cuidan. Contame esto, ¿qué es estar en la calle 12 de la noche repartiendo una pizza? ¿Qué les pasa a ustedes? Cuéntanos cómo es la vida de ustedes. Acá en San Martín tenés que estar perseguido totalmente, constantemente mirando para todos lados. Yo cuando llego al cliente no apago la moto por si tengo que salir cagando, como quien dice. No es lindo laburar así, pero es la zona donde trabajamos. Yo vivo en Villa Ballester y no me voy a mudar a otra zona porque hay delincuentes en la calle. ¿Por qué me tengo que ir a otro lado? O sea, que ustedes han generado su propio sistema de protección. Exactamente, sí, sí. Entre todos, en un simple grupo de WhatsApp, nos tiramos, che, mirá, pasó una moto sin patente, pasaron tres sin patente con dos cada uno, esos por ahí se están choreando. Yo tengo el número de un policía donde también le aviso. ¿Y cuál es el caso más común que les roben a ustedes? ¿Que les roban la plata, la mercadería, no les pagan? El celular, todo. El celular, todo, la moto, todo. Celular, moto, todo. Todo, todo. Lamentablemente nos roban todo, hasta el casco, inclusive por más feo o lindo que sea el casco. ¿Ustedes? La billetera, los documentos. Después de hacer una pregunta, si me la quieren contestar, si quieren, sí o no. ¿Cuánto ganan por mes? Sí, sí. Sumándole, sumame propinas, todo. ¿Cuántas quitas te llevas por mes? Y es... Un sueldo básico y un poquito más con las propinas. Pero las propinas se nos van en las nazcas. Muy bien. Pero sumame todo, ¿cuánto es? Unos 40.000, ponéle aproximadamente. 40.000 mangos por mes. Un sueldo básico. ¿Cuántas horas laburás? Sí. ¿Cuántas? Y estamos más de 10 horas. ¿Hacés otra cosa? 10 y 12, mínimo. No, yo hace dos años que estoy con pedido ya. Soy fotógrafo profesional, pero la pandemia me mandó arriba de la moto. Bien, ¿y vos, Leo? ¿Cuánto haces que haces esto? Yo arranqué un año antes de la pandemia. Bueno, soy boxeador profesional, aparte. Ah, ya me parecía que estaba... Pero me mantengo con pedido ya, laburo de pedido ya. Qué mala suerte tiene el tipo. Claro. Estos grupos que ustedes dicen de delivery autoconvocados en San Martín, ¿se replican en otros barrios, en otras localidades también, no? Porque están en... Yo veo Mar del Plata. No sabemos. ¿Vas a hacerlo en todos lados? Mirá, yo... Muy pocos. Claro. Yo he laburado en otras zonas y no hay la comunidad que tenemos acá en Ballester. Nosotros tratamos de... Le pasa algo a alguien, vamos a activar, vamos a movernos, vamos a ayudar y tratamos de hacer todo lo posible para recuperar las cosas. ¿Te ha pasado que alguien te dice, che, están robando al lado o algo así, que ustedes llegan antes que la poli? Obvio. Obvio. Obvio, el obvio fue recontra, obvio. Es que nosotros activamos. Recontra, obvio. Obvio, sí. Es que sí, es que sí, es que sí. Activamos, vemos un choque, vemos un robo, vemos algo. Hemos parado robos en esta zona que han robado a personas y lo hemos visto y hemos activado. Han recuperado motos, celulares, digo, no sé si en ese barrio, pero en ese barrio sí. ¿Sabes que me hacen acordar? El riesgo es enorme porque... No tendríamos que integrarlos a algún sistema a la policía, digo. No, no olvidate, porque si en el momento que los integres a un sistema, dejaron de ser... No para ayudarlos, digo. No, de ser efectivos. No, de ser honestos y efectivos. Ahora, ustedes son una fuente monumental de información para la policía. Vamos a que tengan la... No, dejarlos así, que están mejor. Es que sí. Es que sí. En la calle, son la calle. Yo tengo el número de un policía acá para avisarle a veces, para que estén atentos a ellos. Y también atentos a nosotros, porque vos te das cuenta cuando la persona en moto, si son tres motos sin patente, sin casco, con escape, que te miran de arriba abajo, muchas ganas de ser amigos no tienen. Alexis, ¿y cómo crees que...? ¿Qué piensan ustedes de la policía que está alrededor de ustedes? ¿Los ayudan? Porque en Nueva York había un grupo así y la policía los detestaba. Yo tengo familia de policía en Mendoza, acá en Buenos Aires, y la misma policía tiene miedo. Yo me llevo bien con la policía, la mayoría de nosotros nos llevo bien, inclusive nos dan su número, porque ellos también están solos. Pero si nosotros no actuamos, ellos a veces no pueden actuar. ¿Por qué? Porque fuimos 20 motos a agarrar a un chabón. Y ellos no pueden frenarlo así como si nada. Bien, gracias chicos. ¿Entendés? Porque en el camino el ladrón descartó el fierro o algo. Vale, gracias. A ustedes chicos y felicitaciones por lo que han hecho. Alexis, Leo, están en moto e hicieron esto. Y por supuesto el comentario, lo que se nos viene a la mente, lo que se nos nace es... ¿Y dónde está la policía? Bueno, mientras tanto en España, atención el señor Schulz, un especialista en la materia. ¿Cómo le va? Lorena García es escritora, vive en Barcelona con su familia, sus hijos, y ha escrito unos consejos, algunos de los cuales, me corro, algunos de los cuales están buenos, otros no, y otros son una enorme imbecilidad. Dicho con todo respeto. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Hay algunos muy buenos, hay otros que no, le han dicho de todo a la pobre Lorena. Claro, porque acá el primero, hay cosas con las que convivimos que casi no nos damos cuenta. Sí, ya me di, ya tranquilo. No, pero tenés experiencia en caerte ahí. Sí, casi no nos damos cuenta que estas cosas ocurren. Por ejemplo, que todas las ventanas tienen rejas, yo lo diría más que el planta baja. Hasta ahí estaba todo bien. No, en la ventana de la posición de las ventanas tienen rejas, ya sabíamos esto. Sí, está bien, pero alguien que viene de afuera... El herrero no es el tema de la familia. Claro, si venís de afuera te llama la atención. Porque hay pocos pobres y vienen cuando pueden. Pero digo, cualquiera que nos está mirando dice, paré, tú puse la tele para que me digan esto. No, pero esto es, ¿cómo lo vio una persona de afuera? De afuera, claro. O sea, sorprende. Se lo está contando a la gente de afuera. Relájate, Fabián. Mi hija una vez vino al centro y dijo, viven todos presas. Bueno, yo vivo en el campo y vi todas rejas en todos lados. Bueno, esto ningún coche duerme en la calle, yo no estoy de acuerdo. El mío duerme en la calle y no... Acá hay dos temas, pará, acá hay dos temas. Uno, hay gente que no puede pagar cocheras, pero no puede pagar... Un montón. En capital son caras las cocheras. El mío duerme en la calle, una vez lo encontré sin ruedas. Puede pasar. Todo se puede. Puede pasar. Una vez en tres ruedas. A ver, continuemos. No, las cuatro. No se tiene razón, Jules. Te lo juro. Sí, sí, te creo. Bueno, un coche sencillo vale 25 sueldos. Se quedó corta. Sí, corté. Báña. Hay que ver qué sueldo. 25 sueldos. Y es un bien muy fácil de robar entero por piezas. Sí, en cualquier lugar. Es verdad, es verdad. Esto acá no me engañan. Este consejo no fue feliz. No, acá no. No, por el real. Duermen todos en la calle. Si usás el coche para ir a trabajar... Pero aclaramos que esto no lo hicimos nosotros, ¿eh? No. Si no, Lorena García, claro. No, pero es una cosa que, de verdad, acá los coches duermen afuera porque hacen los edificios sin la cantidad de cochera que necesitan. No, porque no puede pagar la cochera. A veces porque, claro, tu edificio no tiene cochera. Bueno, esto no sé, a ver. Bueno, esto nos ha pasado a todos los que vivimos en provincia alguna vez. ¿Damos la vuelta cuando volvemos tarde y vemos a alguien caminando? En provincia. Bueno, yo lo hago en provincia porque lo he vivido. Esto está bueno, esto está bueno. Es cierto, uno se acostumbra a que de repente das una vuelta de más o esperás que alguien pase para ver si va realmente. Si asustás el coche para ir a laburar, no vuelvas siempre. Yo creo que lo hacemos en cualquier lado eso. A la misma hora, si tratás de hacer algo diferente. Claro, ¿no? Repetir horarios. Lo mismo cuando salís temprano. Claro, pero esto es una española que, de repente, vino acá y se sorprendió con un montón de cosas que ocurren. Ah, ¿no es una argentina que vive allá? Es una argentina que vive allá que se la está explicando a los españoles. Dejemos de hablar sobre eso, por favor. Está bien. Continuemos con los consejos. Continuemos, por favor. Ahí estamos. El próximo que tenemos, este ya lo dije. Perfecto. Vamos a ir con el próximo. Se trabó la máquina, vos podés creer. Ahí está. A partir de cierta hora no se respetan los semáforos. Parar, es arriesgarse el robo conmigo. Bueno, paremos acá. Cierto como un templo. Paremos el tema acá. Cierto como un templo. ¿Qué hacés cuando le explicás con la multa que eran los dos de la noche? Eso le digo. No. Te digo algo, Fabián. No estás alojada. No, no, no. Si pasas un semáforo en rojo, a la madrugada nunca pasa que te paran policía, usted pasó en rojo. No, no, no. No pasa nunca. La foto, la foto, chicos. Y hay lugares, no hay fotoculta. En la provincia no podés parar, pero no es de hoy. Hay lugares en los que el semáforo queda en amarillo. Claro, titila. En las provincias queda en amarillo. Donde queda en rojo y te sacan foto si cruzadas. Sí, ojo. Los lugares que quedan en amarillo y vos podés pasar cuando querés. Lo que dice acá, no se respetan los semáforos según en dónde. No, porque si uno anda por la 9 de julio de noche, hay que respetar los semáforos. Me parece que no está hablando de... Por más que sea riesgoso también, ¿eh? No, no, no. Provincia. Hablemos provincia. No, bueno. Pero todo a la vida. Pero Figueroa Alcorta, a la noche, parar en un semáforo, es un riesgo. No, ni se te ocurra. Por eso digo, muy bien. Por eso. En firmes no paras ni a palos. En Zamora no paras ni a palos. Bueno, hubo hoy un montón más que no valen la pena. Sí, no, bueno. Tampoco digamos eso. No vale la pena, pero bueno. Muy bien. Yuliana Salguero, el graf es, en realidad, lo que íbamos a poner, sin Beliboni. Claro, ¿qué pasa? Sin Beliboni. Sin el Partido Obrero. Yuliana Salguero no está en un corte. Ajá. Bien. Sorpresa. Sorpresa, ese es el dato del día. Está tratando de llenar un changuito o comprar algo. Recorrida de precios. ¿Cuánta plata? Delita de Lázari. Hace delita de Lázari. ¿Les ha pasado que no iba a comprar algo la última semana y se sorprendieron? Sí, sí. Una cosa, a ver. Sí. Algo. Pecceto. ¿Cuánto? No, no, eso me pasó en Navidad. Lo solté, agarré, decía 5.000 y hice así. Yo qué pará, yo quise comprar queso. Una loca. Queso, queso, queso para rayar. Padre, café soluble. Padre, la de oro, padre, que es el seroton. ¿Cómo 5.000 pesos un pecceto? Te lo juro, periodo. Me parece loco. Está carísimo. Pero mire, Mali, y lo agradezco. Café soluble, un frasco de café soluble. 800 pesos. No tomo. Juliana, Salguero, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Comprar recarga, Jules. Ya sé, 600. Hola, Fabi. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos combatiendo a la inflación, sobre todo en los precios de los alimentos, en un lugar que tiene precios que, la verdad, que son muy competitivos. Por ejemplo, el kilo de tomate que veníamos diciendo. Ah, mirá, ¿cuánto está? Tiene 50, 400, está 150 el tomate chiquitito. Y acá tenemos otro, un poco más grande. 2,40. Sí, claro. Es que mira toda la gente que hay acá. Es evidente que viene porque hay unos precios barburos. ¿Señora viene porque hay buenos precios? Sí, sí. ¿Qué se va a llevar hoy? La veo con el changuí. Fruta, 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 no más. ¿Fruta? A ver, explíqueme una cosa. ¿Usted viene para buscar por kilo o viene con la monedita justa y se lleva lo que le alcanza? No, y sí, me llevo un poco lo que es más económico. ¿Qué sería lo más económico? A ver, instruyame. En el caso, naranja. Naranja que está a 70 el kilo, por lo que veo. Sí, qué buen precio. Banana también. ¿Dónde está el mercado juramento? Banana, ¿cuánto estamos? 150 el kilo la banana. Este no, es el mercado de San Nicolás, que estamos en Córdoba y Callao. Va, Córdoba y Callao. Pará un momento, ¿la lechuga cuánto está? Por ejemplo... A mí en febrero por lechuga me pidieron 500, ¿cuánto está ahí? Sí, pero bajo ahora, ¿eh? Pero, claro, siempre hay que buscar. Es estacional. La estacional, exacto. La mantecosa, 300. Bajó, ¿eh? Bajó igual sigue siendo... La capuchina, 400. Es carísimo igual. Bajó como el dólar, ¿eh? Bajó con respecto a lo que decís vos, sin embargo, sigue siendo caro, ¿eh? ¿Cuánto está el maple de blancos y marrones? El maple de huevos. Que saben que es lo mismo, ¿no? A ver, dame un segundo, que vamos a ir hasta la carne. De ser el mismo huevo. Siempre fue el mismo. ¿Te puedo anticipar? No. La nafta no es lo mismo, justamente. La nafta no es el marrón mejor que el blanco. Es mentira eso. Es mentira. El blanco y el colorado es lo mismo. Te puedo anticipar que por docena... Pará, ¿cómo estaba el maple? La docena está, de los de color, está 2,80 por docena. Pero el maple está... 4,50. El maple 4,50 de 3,30 huevos, ¿de qué número? El número 1. El número 1, porque ustedes siempre tienen que saber que los huevos tienen que ser grandes. Está barato. ¿Le puedo ver bien el... Esto tiene que pesar 2 kilos. ¿Me lo pesás? Se le puede ver bien. ¿Cómo tiene que pesar 2 kilos? Ah, mirá, eso no lo sabía. Tiene que pesar 2 kilos. No lo tenía. Sí, porque si no son chiquitos. Mirá, 2 kilos. Muy bien. No, esto es lo mejor que vi este año. Yo no lo sabía. Una pregunta. El barbijo es de Independiente. Claro. Es de Argentino Junior, el del Señor. El del Señor es el gitano, Gaby, que es un gran amigo de la casa y que nos va a contar qué podemos comprar barato. Generalmente la gente viene... ¿De qué tipo es el gitano? No, el gitano. El barbijo. ¿El independiente? No, no, no. Nada que ver. No, sí. Es glorífico, me parece. ¿A cuánto el kilo de nalga para milanesas? 1.300. 1.300 de nalga. Y, por ejemplo, de pelleto. De pelleto, 1.380. 1.380. ¿Y el lomo, gitano? El lomo es un corte ya de lo más carito hasta 1.800. 1.800. Preguntale esta pregunta con esta pregunta que voy a hacer, Juliana. Se derrumba todo. Esta semana ha subido un poquitito la carne, un 3, 4%. Pero todas las semanas viene subiendo. Todas las semanas. Preguntale al gitano. Lo que siguió mucho esta semana fue el pollo. Pollo, sí. Le preguntamos. Preguntale si vende, ah, ¿cómo es? Mondongo. Ay, rica. ¿Qué vas a hacer? Ah, perdón. ¿Callos a la madre? Perdón. Yo creo que es imposible porque eso es una porquería. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal lo puedo vender, Mondongo? Sí, en invierno sí. En invierno, o sea que todavía no arrancó la época del Mondongo. No, todavía no. Preguntale si vende hígado. Es como comer una toalla. Hígado. Es como comer una toalla. Mondongo. El hígado se vende también. Pero para el Mondongo hay en invierno. Sí, hígado, Mondongo son cortes populares. Sí. El Mondongo hay en invierno. También hay. Y a veces la gente te pide para ser milanesa de Mondongo y todo eso. Vieron que ustedes están... Vieron que para qué pide la gente de Mondongo, no solo para que haces a la madrileña. Ustedes son de mucho nivel, lomo, colita de cuadril, pelleto. Hay otros cortes, les cuento. No, pero veo a todo milanesa de bola de lomo. Vos comés milanesa de Mondongo. Qué ingenio. Pero soy fanático del Mondongo a la genovesa y de los callos a la madrileña. ¿A vos no te gusta en gitano el Mondongo a la genovesa? No, generalmente no como... Nadie come Mondongo. Ya está el Mondongo, listo. No, pero un puchero en invierno, sí. ¿Puchero sí? ¿Tenés lengua? Sí, la lengua sí. ¿Cuánto vale la lengua? La lengua alrededor de los 700 pesos el kilo. Ahora, lo último. Molleja, porque acá las chicas son muy asados caros. ¿Molleja? Molleja. La molleja es una de las exquisites más caras de lo que es la vaca, ¿no? ¿Y cuánto está? Está a 2.500 pesos. Ah, pero... El kilo, pero... 2.500. Pero un kilo de molleja nadie compra. Y la entraña, que ahora es un corte que... Bien, gracias, Gitano. Pará, sí, querías preguntar a la entraña. Gracias, Gitano. Déjame que circulo. Sí. Ah, pará. ¿La entraña? ¿La entraña, me preguntan? 1.200. 1.200. Sí, nadie... Perfecto. Déjame que circulo, Gitano. Voy a preguntar cuánto vale la leche. Nadie pregunta por los ebucos en este programa, ¿eh? Ah, todos los ebucos en este programa, ¿eh? Ah, todos los ebucos en este programa. Si vos querés hacer un asado, y así en las grandes barrios no le ponés molleja, no te va. Y está bien. No es verdad. Y está bien. No es verdad. Y proboleta. Es mi achilla preferida. Proboleta vende, quiero saber cuánto dólar tiene, porque la proboleta está carísima. La proboleta está en caja fuerte y se ve con carísima. Sí, en cuotas. La proboleta vale... 285 pesos vale una proboleta. ¿Qué cosa? Una. ¿Está lo jugó o no? No, viene... A ver, Juliana, ¿dónde estamos? 600 pesos está una proboleta, señor. ¿Dónde estamos ahora? Sí, señor. Sí, estoy en... Vos querías saber sobre lácteos, sobre proboletas, sobre fiambres. Sí. Estamos en una joyería casi. ¿Cuánto vale la proboleta, Claudio? No, proboleta no. Es que solo vende la chica de lácteos. La proboleta es enfrente. ¿Y vos qué me vendés? Fiambre, queso de máquina. ¿Cuánto vale el queso de máquina? El queso de máquina, el de promoción, 133. Ah, bien. Bueno, y después tenés de marcas que rondan entre 150, 170. ¿Y el jamón crudo? El jamón crudo tenés desde 220 hasta 380, 600. 600. ¿La leche vos vendés leche, lácteos? Lácteos enfrente. Lácteos enfrente, gracias. Vamos a preguntarle el aceite de oliva, que ahí te tengo. Ah, aceite de oliva. 800 pesos por lo menos. Dame ver, aceite de oliva. Ahí está la historia. 2 litros, 9.20. Claro, porque son marcas de pequeñas empresas que son mucho más baratas que las de industria. ¿Es puro o es mezclado? No, es puro. Es puro barato, es 2 litros. No, es puro, puro. Es que son de pequeñas empresas. Tiene que ser primera prensa. 900 pesos, primera marca. La primera prensada. Ese es el... Ahí está la historia, chicos, en aceite de oliva. Ahí ves... Igual... No sé si vio que estamos poniendo ahí su... ¿Dónde estamos ahora? Aceptamos a la leche. Aceptamos cáncer. La leche, la leche. ¿Cuánto está la leche? Cruzamos a la leche. Ah, bueno. Ahí está lo más caro. No, no, no. No, 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 no. ¿Tenés todo tipo de quesos? Sí, por salud, cremoso. ¿Qué aumento tienen en el último tiempo? ¿La última semana percibieron algún? Sí, algunas marcas nos han aumentado entre el 5 y el 10%, aproximadamente. ¿Un 5 y 10%? Sí, marcas grandes. Ah, pero acá me dijo que me ponga esto, no sé. Fíjense bien que los precios que están viendo son por 100 gramos. Nosotros tenemos los 100 gramos a 190 pesos. ¿100 gramos son? O sea, los precios que están viendo... ¿Los 100 gramos son? No es... Sí, claro. ¿Y cuánto está la promoleta? Claro, son por 100 gramos. Juliana, la proboleta. El kilo de proboleta está a 1.400. Bueno, un kilo, pero una proboleta. Proboleta de primera marca, 1.400. Y alrededor de 200 pesos, dependiendo la cantidad del gramaje de la proboleta. Yo pago 600 el domingo. Te mataron, hermano. Sí, no sé. Te vino la cara, te vino la cara. Venía con el cosito. ¿Quién es aceite de oliva? ¿El cosito y el condimento? Solamente trabajo el aceite de oliva al faro por medio litro en... 1.800 por lo que viene. Viene el brie, ¿eh? Ok. Pero ahí... Sí, miramos. Juliana, te perdí, estás ahí. Juliana, le preguntás... Sí, sí. Una pregunta. Que es la siguiente. El queso por salud, como diría Moldaski, ¿sabe qué es queso? Sí. Porque no se derrite. Jajajaja. Última pregunta. El queso por salud. ¿Se auto percibe queso? Porque dice Fabián Domán que no se... Derrite. No se da permiso a sí mismo para derretirse. No. Por lo menos las marcas que trabajamos nosotros son todos quesos por salud de primera calidad. Eso es bueno para derretir. Se derrite. tenemos un cremoso en oferta a 800 pesos el kilo que hace competencia con algunos de primeras marcas ¿me mostrás el que se derrita? para una pizza, ¿le ponen muzarella o por salud? muzarella, Fabián, por favor por salud sí se derrite no, pero para la pizza ¿ese llevo o muzarella? si no querés llevar muzarella, me preguntaste por un queso cremoso este va perfecto ¿cuánto está la muzarella? ¿cuánto? el formage es muy buena también ¿cuánto está? 930 el kilo tiene buenas marcas 930 la muzarella es un regalo voy a ir a la pescadería porque viene pascua no coma carne, coma pescado vale, dívese más vale rápido, quiero aclarar lo del queso por salud es un teorema de Moldakis que suscribimos el queso por salud no sabe que es queso y en el horno no se derrite no se considera tofu piensa que es tofu seguid, sigamos el queso para salud cree que es lechuga dale, sigamos ¿cómo le va señor? ¿qué va a llevar? acá pescado ¿pero qué tipo de pescado se lleva hoy? ¿palmón? ¿rosa? no, brótola o merluza ¿cómo lo hace? mirá, lo hago a la en este caso en rollitos a la cacerola con una salsa de tomate que rico ¿puedo ir a su casa a comer? pero no hay problema sí, sí, por eso lo miro para seducirlo escúcheme ¿cómo está percibiendo los precios? ¿aumenta todo? ¿le cuesta? ¿recorre? ¿viene acá porque es más barato? vengo acá básicamente porque es fresco pero el aumento, viste, generalizado está en todos lados ¿notaste cambios de la semana pasada? mirá, notas cambios todas las semanas la realidad es esa gracias Don, esta noche espérenme que voy por el rollito a su casa a comer atención Juli se invitó sola Juli, gracias, tengo un corte encima felicitaciones, gran laburo bueno, nos vamos de una joyería a otra porque si querés vender oro o laja felicidades, el honor que sea peso internacional joyería Richardi compra oro 18 kilates hasta 18 mil pesos el gramo si es una laja pueden hasta duplicarte el precio está en la avenida Alvear 1572 en Recoleta acordate, Richardi es de mi absoluta confianza Richardi, avenida Alvear 1572 Recoleta 11 25 20 25 20 bueno, a ver, esta historia comenzó el día que se subió un tweet o el día que Florencia Peña fue a la residencia de Olivos arranquemos por los tweets para que se entienda todo porque si no, no avísame cuando los tenés o arrancá porque fue a la residencia de Olivos sí, residencia de Olivos en plena cuarentena como ocurrió también con el cumpleaños ¿y cuál es el síndrome de los que fueron a la residencia de Olivos y nunca explicaron por qué fueron? es el síndrome de los que nunca fueron a la residencia de Olivos y nunca lo explicaron encantaría para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a Argentina de pie pero ella de rodillas, ¿no? dice Waldo Wolf primero escribió a Fernando Iglesias Waldo Wolf no dice él me refería a la economía y así se me parece cuarta bueno la verdad que le faltaron el respeto de cuarta eso no está en discusión tiene un debate que es de cuarta de dos diputados ¿era para Flor Peña esto? esto era sí sí a ver, sin nombrarla bueno, espera vos hablaste con Flor hablé con Flor Peña y vos tenés audio tengo un audio de Flor Peña bueno, esto nos dijo recién hace instantes hablamos con Fernando Iglesias porque la justicia archivó la causa a través de esto Flor le hace una causa a Fernando y a Waldo esto dice Fernando Fernando la justicia declaró la inexistencia de delito en el litigio con Florencia Peña en el que ella te inicia a vos permesar es una causa absurda por incumplimiento de los deberes de funcionario público tiene que ver con que ellas te acusan los acusan a ambos, a Wolf también por violencia de género, ¿verdad? sí, pusieron no exactamente violencia de género pusieron un argumento supuestamente machista cuando lo que nosotros estábamos denunciando es lo que después se reveló la irresponsabilidad de un gobierno que mientras nos metía a todos en cuarentena y obligaba a la gente a quedarse sin trabajo o a fundirse hacían fiestitas en olivos no tiene absolutamente nada que ver con Florencia Peña hasta el punto que se reveló la presencia de Florencia Peña en olivos posteriormente a que yo enviara el tweet lo curioso de todo esto es que ellas deberían dar explicaciones por ejemplo ¿cómo llegaron hasta ahí en plena cuarentena? ¿tenían un permiso del gobierno o no? yo creo que ellas deberían más que pedir explicaciones dar explicaciones pregunta que nos hacemos todos no lo sé ¿para quién era? no sé ¿para quién era? si quieren nos hacemos los tontos y decimos que no era para Florencia Peña no sé no me hago el tonto no me hago el tonto pero a ver me parece que acá está en el momento parecía que era para ella o no bueno que diga él entonces ¿quién es la señorita? se dijo claramente para mí la señorita iba a ayudarlo ¿quién es la señorita? claro pero aparte en el momento toda la noticia salió que era para Florencia Peña ¿qué dice Florencia Peña? Florencia Peña está de vacaciones le dijimos que íbamos a tocar el tema hoy en momento de nos mandó un audio está enojada obviamente Flor Peña ahí lo ponemos momento hola querido ¿cómo estás? sí me enteré algo de que de que medio como que la habían este archivado no lo único que tengo para decir es que me da una profunda tristeza que dos seres del nivel de misoginia de tanto de de Wolf como de Fernando Iglesias ocupen un lugar en las bancas que no se hayan deconstruido y que no hayan pedido disculpas porque además no contento con haberme tratado de prostituta a mí a varias mujeres más lo volvió a hacer cuando yo me 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 metí en la aplicación de Divas Play o sea no no tienen un problema con las mujeres de mucha violencia y a mí lo que me da mucha impotencia y mucha tristeza es que esa gente ocupe bancas y baje línea porque los discursos de odio son los que se tienen que acabar y sobre todo con representantes y no tiene que ver con cómo piensen no tiene que ver con que sean peronistas macristas me da igual eso lo que no puede suceder es que nosotros como sociedad permitamos algo así y menos la justicia lamento que ni siquiera les hayan dado una sanción para pedir disculpas bueno ahí está bueno hay un montón de temas donde hay razón parte de la razón hay algo perdón hay algo que dice Fernando Iglesias sobre estos temas que siempre salen ustedes a hablar si son para ella o no si son para ella lo que va a decir Flor Peña tienen entidad pero Silvia si no es para ella todo esto no Fernando Iglesias miente siempre salen ustedes a hablar cuando tenemos que hablar me parece que tenemos que hablar más nosotros Fernando Iglesias miente porque perdón solamente por esto porque él dice que este tweet fue posterior a lo que ella anterior anterior bueno es mentira ese día 27 de julio de 2021 lo estamos viendo ahora fue escrito el tweet y ese día a la mañana empezó a ponerse en Twitter que Florencia Peña había estado las listas que había estado exactamente yo creo que acá hay dos cosas una que tiene que ver con la barbaridad de que cuando estábamos todos en cuarentena y nadie podía salir y estábamos todos aterrados de miedo y teníamos que pedir permisos para todo haya habido personas que entraron sin ninguna justificación sin ninguna justificación a Olivos a la Casa Rosada donde fuera en el medio de la pandemia terminaron con un cargo encima parada pero dime y el otro tema es esto que escribieron dos diputados sea o no sea para Florencia Peña es para una mujer es para quien sea la verdad que yo ver es grave para mí de un diputado para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía está bien justo me sacaste la rodilla y después te rodillas y aclara hablando de la economía y después que tuviste que aclarar no aclares que oscurece la verdad que la verdad te digo me da vergüenza va a seguir va a seguir digo va a seguir el tema porque para mí no está cerrado y otra cosa que dice Flor Peña y otra cosa que dice Flor Peña es que perdón no le digo que no importa que sea para Florencia Peña era para una mujer así sea la vecina de la vuelta es grave creo que me encantaría ir más allá creo que los políticos no están a la altura de lo que está pasando en este país exacto ah no bueno pero eso lo sabía no no pero es que de verdad no es chiste no es chiste ya no es feminismo no es feminismo no es un flaco es un bueno más bien bueno para una última cosa del hotel que tiene que ver con Lisa ¿no? ah Lisa sí la pasó muy mal ayer bueno estaba súper angustiada sí se extraña demasiado yo me voy dos días a trabajar a un lugar y ya quiero volver yo también o sea cuando estás a veces querés salir corriendo pero bueno tenés lo de Lisa a ver ¿cómo es la historia? súper angustiada Lisa segundo día esto es el segundo día de convivencia ella ella extraña muchísimo a su hija y bueno fue mamá recientemente yo no sé yo no no me animo ¿qué pasa Lisa? no va como que no quiero hablar porque voy a llorar voy a perder el control de de todo este cuerpo traté de fingir demencia un rato pero viste en un momento empezaba se cayó en el aire y me se cayó en todas atrás ah pues estás extrañando sí estoy una estúpida no sos una estúpida sos un ser humano o sea no puedo ni llamarla para ver cómo está te soy sincera no sé cómo voy a a superar esta situación es la primera vez que me alejo de mis hijas tanto tiempo estoy muy sensible perdón aparte me estoy pensando que quiero ganar quiero llegar al final y a la vez pienso en que con una nena de dos años no verla ponerle que en dos meses o un mes crece si querés llorar llora exacto no hay su rechazo bueno sí yo estoy ¿me necesitas a un vital? no estoy bien gracias prefiero llorar todo ahora y después ponerme las pilas y salir adelante esa fue mamá hace poquito en el 2019 dos años tiene dos nenas una la tuvo en el 2013 y la otra en el 2019 vos fuiste compañera de ella en GH sí 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 y es algo que no tenés que hacer en los realities o sea yo la entiendo también entiendo porque entró porque uno dice si tiene hijos para qué entró y bueno por ahí la situación económica necesitaba laburar no tiene otro laburo la música tampoco está siendo fácil en los últimos tiempos y otra cosa que tenés que hacer es no llorar y decir que extrañas porque después te nominan al toque y porque extraña y porque es como la excusa fácil cuando entró a GH ella no era mamá te hacen un favor te nominan y te hacen un favor y vos en realidad ¿ustedes casi se clavan en una tijera? con la tijera sí es larga la historia me pusieron materia fecal en una pantufla y yo le dije no me toquen mis pantuflas porque las había regalado mi mamá y para mí era como yo era muy chiquita de 16, 17 años no sé cuántos tenía era muy chiquitita cuando traje a H casi se agarra con una tijera y me tocaron y me pusieron materia fecal en las pantuflas y yo salí con una tijera cortada de la ropa yo leo del queso por salud no, no no me gesto vos tampoco yo entré a cortar la ropa Roña Castro entonces saltó ella a defenderlo pero ¿de quién era la materia fecal? y mostraron y armaron todo un circo como si yo lo hubiera querido asesinar no es lo mismo que sea Roña Castro que Elisa estaba Amalia Granata y comía pizza con mermeladas a Amalia Granata bueno, le gusta yo tiene derecho pizza con mermeladas la votamos por eso porque no sabíamos qué decir y bueno porque come y se extraña y come pizza con mermelada y la votamos y se fue primera ah, yo pensé la votaron para diputada y ustedes la votarían por eso le quedó el trauma y salió a buscar votos y ahí mirá mirá los votos que consiguió después de la empresa con mermelada ¿ustedes la votarían? ¿la nominarían? ¿a una madre que dice que extraña a los hijos? no y sí, por pesada para mí no si extrañás no entres al reality dejáte de joder si sabías que ibas a estar perdón sabía que iban a estar real papito no tenés corazón hermano necesito la guita no tenés corazón si no tenés laburo no tenés corazón me convenciste si hiciste bandana y estaban cantando hasta hace poco no estaban Sebastián ¿cómo no vas a extrañar a tus hijos? ¿no tenés sobrinos? ¿algún niño? mirá si tu mamá te hubiese estado con el chiquito pero este nació sin corazón ¿qué le vas a pedir? pero escuchame yo no estoy poniendo en televisión que la madre no puede extrañar a un hijo lo que estoy diciendo es que para qué entra un reality que tiene que estar cuatro meses encerrada si ya sabe que no va a poder ver a los hijos acordate que la van a nominar un montón por ese motivo no tenés que decir y es una pena claro yo te voy a decir algo sos como el queso por salud no te voy a reír no señores hemos dado todo por hoy muchas gracias a Viandas Pop que son lindas son invisibles como son invisibles no ellos los comen hay gente ahí atrás que no son tan ricas que no llegan van todas para Barazzi ¿cómo es? una foto ¿qué van a Barazzi? las come Carnevale ¿para lo de Laurita? ¿dónde van? se las lleva Carnevale a la casa ¿se las lleva Carnevale a la casa? sí eso lo que pasa acá el director dice que él tampoco probó una pero igual muchas gracias a Viandas Pop chau hasta mañana gracias por todo a leR 2 3 2 ¡Gracias!